... Comunicarles que, debido a las últimas consecuencias que ha habido en la ciudad, el Partido Socialista ha registrado que se cese al concejal de obras inmediatamente o que dimita. Al igual que la alcaldesa mueve fichas con sus delegaciones y mueve concejales de delegaciones, pedimos que cese al concejal de obras. Miren ustedes, lo que ha ocurrido con el tema del agua en la ciudad para el Partido Socialista no ha sido ninguna sorpresa. Ya lo sabíamos desde el 16 de septiembre. Si el equipo de Gobierno no lo sabía, es porque están demostrando que viven a espaldas de esta ciudad. Por eso, el Partido Socialista, el mismo 16 de septiembre, solicitó que se realizara una convocatoria, por escrito, una convocatoria de comisión en la que tuviera presente la alcaldesa, la señora del Olmo, precisamente para esto, para tratar estos temas. Hoy mismo he estado con los vecinos y hemos podido observar cómo no solamente de la barriada de la colonia del Sao, como se está hablando, que es esta imagen, sino que otro vecino no ha hecho llegar esta botella de agua, que es del barrio de las Américas. Como pudiste observar ayer, el Periquito Merchó, la calle Baños…, todo eso es gestión, todo es gestión del ayuntamiento. Bueno, mala gestión del ayuntamiento. Hemos podido observar cómo las obras del estadio Linarejo vuelven a estar paradas, pero aquí ya pegamos un salto más, pegamos un salto cualitativo. Y ahora mismo ya no estamos hablando de gestión, sino que estamos hablando de salud, de la salud de nuestros linarenses, de la salud de nuestros jóvenes. Por lo cual, eso tiene una mayor importancia y es mucho más grave. Esperemos que todos los problemas de salud que tengan niños, personas, no sean relacionados con este problema. Por lo cual, insistir por todo lo dicho, que creemos que pedimos la dimisión del concejal de obras o el cese por parte de la alcaldesa. Sí, al responsable de quien haya hecho ese comunicado o ese informe, yo le diría que sea que seas capaz de beberse este agua. ¿Este? ¿Esta agua? ¿O esta?